Anoche y a pesar de la lluvia, fueron entrenados 800 policías de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina sobre la avenida Juárez y frente al Palacio de Bellas Artes. Fueron ejercicios de formación y técnicas de extracción de detenidos. El tránsito en esa zona fue cerrado a eso de hora y media. Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública indicaron que estas prácticas no tienen que ver con las marchas estudiantiles del próximo 2 de octubre. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.